Hola a todos, bienvenidos y os presento el addon de Jed. Es un addon que hemos creado para los alumnos del curso, siguiendo la misma metodología que en el curso, pero que también va a estar abierto públicamente, al igual que este tutorial. Desde aquí me gustaría agradecer a Roberto Noya, que ha colaborado conmigo en el desarrollo de este addon. De hecho, se ha llevado la peor parte, que es la parte de desarrollo. Yo solamente le he dado un poquito las ideas y un poco las necesidades que tenemos para el curso. Entonces, este addon tiene varios objetivos. Es un addon un poco especial porque queríamos que fuera un poco más allá de ser un simple addon que ofrece unas opciones. Y es que este addon tiene, podríamos decir que cuatro objetivos. Uno de ellos es que, podríamos decir que es educacional. El mismo addon nos va a recordar qué proceso tenemos que seguir, qué proceso viene antes que otro. Es decir, el addon se divide en varios paneles, cada uno de ellos para una de las fases del proceso. Este proceso va desde la parte de que tenemos el modelo de alta resolución terminado hasta que tenemos el modelo listo para hacer los bakes y exportar a substance, por ejemplo, para hacer las texturas. Entonces vamos a hacer la retopología, la optimización, las UVs, etcétera, etcétera. Por otro lado, nos va a ayudar a automatizar un montón de tareas. Uno de los problemas que me encontré con Jet es que era un modelo muy, muy grande, muy pesado, con decenas de objetos. Y eso significa que había muchos procesos que había que hacer objeto a objeto, haciéndose súper tedioso. Y no solo tedioso, sino que además, cuando tenemos muchas, una tarea que tenemos que repetir muchas veces, es muy fácil que se nos escape alguna pequeña pieza o nos olvidemos de algo y luego nos produzca problemas. Y de hecho, esto es lo que pasó. Entonces, este addon nos va a ofrecer algunas herramientas que nos va a automatizar todo ese proceso para que no haya problemas de este tipo. Y por otro lado, nos va a ayudar a hacer el trabajo con mallas pesadas mucho más fluido. Y digo el mucho con hincapié, porque realmente es mucho más fluido. Uno de los problemas que tuve con Jet y lo que me desesperó, fue realmente lo que me llevó a querer montar este addon, fue que es un modelo tan pesado, estamos hablando de unos 63 millones de polígonos, y realmente hacer cualquier cosa con ese modelo dentro de Blender para prepararlo y conjuntarlo con la malla de baja resolución, etc., era súper pesado. No solo en cuanto a lo que ocupaban los archivos, que estamos hablando de gigas, sino también de que a veces simplemente equivocarse un poco y hacer control Z suponía tener que esperar varios minutos a que Blender reaccionara. O sea, se hacía un proceso súper lento. Este addon nos va a ofrecer unas herramientas que va a hacer que este proceso sea muchísimo más rápido y más fácil. El addon a día de hoy está hecho para 2.79, pero estará en la versión de Blender 2.80 en el futuro. Y también tenemos pensado que cuando hagamos esa transición a 2.80, habrá dos versiones del addon, una en inglés y otra en español. A día de hoy solamente está en inglés y en 2.79. Tened en cuenta que este addon lo hemos desarrollado entre nosotros, lo hemos utilizado en nuestras pruebas, pero no lo ha utilizado mucha gente todavía, con lo cual es posible que tenga algún problema. Si tenéis algún problema, os dejaré en la descripción de este vídeo un enlace para que podáis enviarnos feedback y nos podáis dar sugerencias de posibles mejoras o problemas que os hayáis encontrado para que los vayamos solucionando. Una cosa que quiero resaltar antes de empezar y mostraros el addon es que el workflow que os voy a mostrar es el workflow que yo suelo seguir y es el workflow que yo he seguido en el curso y por eso hemos hecho así el addon. Esto no significa que sea el único workflow o la única manera de trabajar. Hay muchas maneras de trabajar, hay gente que le gusta ir hacia adelante y hacia atrás, etc. O sea que esto no os lo toméis como la biblia ni nada por el estilo. Esto es simplemente una guía que sigue un poco los procesos que yo he seguido en el curso. Pero hay muchas otras maneras de trabajar. Así que sin más, vamos a ponernos manos a la obra y vamos a ver este addon. Bueno, pues aquí os presento este magnífico modelo que me acabo de currar. Pero bueno, que es muy sencillo pero que nos va a resultar útil para explicar el funcionamiento del addon porque en un principio pensaba mostraroslo con Jet, pero Jet es muy pesado y hay ciertas partes del proceso que hay que esperar varios minutos a que termine. Entonces con esto va a ser muchísimo más rápido para que lo veáis fácilmente. Entonces el addon una vez lo activamos y lo instalamos, está aquí, en este panel que se abre con la tecla T y veréis que efectivamente aquí tenemos los pasos que tenemos que seguir. Esto como cualquier otro addon se pueden reconfigurar y se pueden recolocar, pero fijaos que es por eso precisamente que los hemos dejado numerados para que sepáis en un workflow habitual cuál es el orden de las tareas que tenemos que hacer. Entonces lo primero es la retopología, lo segundo es la optimización para reducir polígonos, lo tercero es marcar las aristas que queremos que sean afiladas y las que sean suaves, luego hacemos las Vs y luego tenemos que preparar el modelo y hacer los bake sets. Estas dos partes las vamos a dejar para la segunda parte de este tutorial, el siguiente vídeo. En este tutorial vamos a cubrir estos primeros cuatro para que veáis un poquito la idea del addon y las cosas que puede hacer. Entonces la primera cosa es esto, o sea básicamente nos presenta el orden que tenemos que seguir, es decir, nos sirve como recordatorio. Además, y esto ya he comentado al principio que esto en un futuro tenemos pensado sacarlo para 2.8 y también en español, pero por ahora está solamente en inglés. De todas maneras, esto ha sido un poco para hacerlo de prueba. Fijaos que hay este botón aquí de información al lado de cada una de las tareas y es que si pulsamos ahí se nos presenta información de más o menos en qué consiste esta parte del proceso y qué métodos hay, etcétera, información interesante sobre cada una de las partes del proceso. Incluso, por ejemplo, en la preparación del modelo incluso nos muestra los pasos que tenemos que seguir para hacerlo. De todas maneras, el orden en el que hemos colocado las herramientas dentro de cada panel es un poco el orden en el que los tendríamos que utilizar y luego lo veréis. Entonces, empezando por el de retopología, veis que esto básicamente no hemos inventado nada nuevo. Esto es más o menos, son colecciones de herramientas o de atajos para facilitar y hacer más accesible todas las herramientas u opciones que utilizamos en cada uno de los procesos. Entonces, para retopo normalmente utilizamos el snap, ¿verdad? El snap para adaptarnos a las caras. Pero a veces también tenemos que utilizar el snap a vértices, para, por ejemplo, cuando estamos haciendo el retopo y queremos que un vértice se mezcle con otro. Y esto, de hecho, seguramente va a tener por aquí, en los próximos días, un botón de automerge. O sea, esto, tened en cuenta que está en desarrollo, o sea, que si veis algo que falla o algo que falta y demás, dejad un comentario o ponednos en contacto mediante el enlace que os dejaré en la descripción de este vídeo. Pero que sepáis que estamos todavía trabajando en ello y que, de hecho, de cara a la versión de 2.8, hay ciertas cosas que queremos mejorar. Pero bueno, lo básico está aquí. Entonces aquí, veis que lo que hacemos es que para no tener que estar aquí cambiando, que si nos vamos aquí y cogemos los vértices y desactivamos esto y no sé qué, básicamente esto hace el cambio automático y activa las opciones que tiene que cambiar en cada uno de los puntos. Por otro lado, en vez de tener que buscarlo aquí y buscar ahí las opciones, tenemos aquí las opciones de Snap. ¿Vale? Para que todo esté aquí y podemos trabajar, por ejemplo, en pantalla completa. Por otro lado, tenemos el Flat y el Smooth. Esto, básicamente, pues nada, algo muy común de utilizar. Yo, a menudo, cuando estoy trabajando en el retopo, prefiero utilizar el modo Flat. Pero bueno, esto a decisión de cada uno. Yo sí que es verdad que utilizo el modo Flat, pero de vez en cuando me apetece pulsar Smooth simplemente para ver un poquito cómo está quedando y luego volver al modo Flat. Entonces, pues el tener aquí estos atajos es útil. Y luego tenemos estos modos de visualización que, como podéis ver, si estáis familiarizados con el addon Ice Tools, que también es útil para hacer retopo, pues estos son, básicamente, los modos de visualización que presenta ese addon. Y aquí son los mismos porque son los que se suelen utilizar en Blender 279 para hacer retopo, ¿no? Y luego, cuando entramos en modo edición, fijaos que se activan todos estos botones. Estos botones de aquí, quiero resaltar que no son realmente, no están pensados para que los utilicemos desde aquí. El objetivo de estos botones es recordarnos. Recordarnos cuáles son las herramientas que más vamos a utilizar en este proceso. No las que más vamos a utilizar, las que yo más utilizo y las que he utilizado en el curso y las que he mostrado cómo utilizar en el curso. Si vosotros utilizáis alguna más y os gustaría que la pusiéramos aquí, escribidnos, explicadnos el por qué y lo consideraremos, ¿vale? Entonces, esto es más que nada para recordatorio, porque si, por ejemplo, selecciono esta cara y pulsamos este botón, veis que ese nos va a venir aquí. Pero el objetivo es que esto nos diga, pues extruir hasta el ratón, hasta el cursor del ratón, con control y clic izquierdo. Ah, pues mira, sí. Entonces, en caso de que no lo supiéramos o no lo recordáramos, ese atajo, pues esto nos lo recuerda. Y aquí tengo que darle un aplauso a Roberto Noya, porque esto de aquí no es solamente el atajo que viene por defecto. Se lo ha currado para que el atajo que se muestra aquí es el atajo que tenemos configurado en el menú de personalización de Blender. O sea, que si tenemos nuestros propios atajos, o hemos abierto un tema que tiene unos atajos diferentes, o tenemos alguno de estos atajos personalizados, ese es el atajo que se va a mostrar aquí. Así que, genial. Así que nada, estas son herramientas que yo utilizo a menudo en el proceso de retopo, y por eso están aquí. Vámonos al siguiente, optimización. Bueno, en la optimización tenemos también estas herramientas. De nuevo, como podéis ver, se muestran solamente cuando estamos en modo edición, porque al fin y al cabo son herramientas de modelado, pero veis que son herramientas que son muy comunes de utilizar durante el proceso de optimización. El merge, por ejemplo, para mezclar caras, tenemos disolver caras, tenemos el delete element, en fin, este tipo de cosas. El collapse es uno que quizás algunos no conozcáis. El collapse, para que lo entendáis, es una herramienta que nos permite, por ejemplo, seleccionar un anillo de caras, y básicamente cada una de estas selecciones independientes se va a meter dentro de un vértice, y nos va a convertir estas dos aristas en una solo. Y esto lo hacemos mediante alt-m. Por eso aquí he puesto estas dos opciones, aunque a las dos se hace desde alt-m, hemos puesto el collapse porque queremos recordarle al usuario, tened en cuenta que esto está pensado para alumnos del curso, entonces quizás esos alumnos todavía no tienen interiorizadas estas herramientas, entonces recordar tanto el merge como el collapse, aunque forman parte del mismo menú. O sea, si pulsamos alt-m, aquí tenemos el collapse, ¿verdad? Pero también podemos pulsar aquí y se colapsan, y veis que se ha convertido efectivamente las dos aristas en una. Algo muy útil para hacer reducción de polígonos. Luego nos pasamos a smooth y sharp. Smooth y sharp, veréis que repite este menú de aquí, del flat y el smooth, y este básicamente lo que hace es automatizar algunas cosas que serían un poco tediosas si las tuviéramos que hacer a mano. Esto es un proceso que en Blender quizás no es lo más intuitivo del mundo, y os voy a mostrar cómo funciona. Vamos a crear, por ejemplo, un mono. Vamos a darle una subdivisión y se la vamos a aplicar. ¿Vale? Entonces esto aquí, tenemos varias cosas que podemos hacer. Una, podemos ponerle esto en modo smooth. ¿Vale? Pero después de esto tenemos que hacer otras cosas. Y es que si quiero que algunas de estas aristas se muestren como afiladas, tenemos que activar esto aquí. Y una vez activamos esto, fijaos que el ángulo es lo que indica qué aristas se muestran y cuáles no. Entonces cuando tenemos el ángulo en 30 grados, todas las aristas que tengan un ángulo menor que 30 grados se van a mostrar afiladas. Véis que si aumentamos ese ángulo, van desapareciendo y se van reduciendo cada vez más. ¿Vale? Y si lo ponemos a cero, tenemos prácticamente el flat. ¿Qué pasa? Que yo quiero ser capaz de seleccionar manualmente cuáles son las aristas que quiero que se muestren como afiladas. Entonces lo que tenemos que hacer normalmente es pulsar en smooth, activar auto smooth y poner esto al máximo, que es 180, para activar el auto smooth y que esté activo, que esté funcionando, pero que el ángulo no afecte a lo que es la arista, o sea, que la arista sea dura. Entonces esto solamente va a mostrar las aristas que nosotros marquemos. Y podemos marcarlas seleccionando unas cuantas aristas, pulsando control e y mark sharp. Véis que se nos pone en azul y efectivamente se vuelve afilada. Eso también son opciones que nosotros hemos puesto aquí en el add-on para que estén accesibles. Entonces podríamos hacer esto, o estas de aquí, por ejemplo. Por ejemplo, nos vamos aquí, mark sharp o clear sharp para quitarlo, ¿vale? Y ahora tenemos el enable sharp tagging. Esta es una opción que está un tanto oculta y que muchos quizás no la conozcáis, pero que es muy útil. Y os la voy a enseñar porque si vamos a opciones, aquí veréis que tenemos esto de edge select mode select, pero fijaos, podemos tag sim, o podemos marcar como sharp, o crease, o bevel, distinto tipo de aristas. Entonces si vamos a sharp, por ejemplo, fijaos que podemos, así cuando seleccionamos no pasa nada, pero si en vez de seleccionar pulsamos control y seleccionamos, lo que va a ocurrir es que se marcan como sharp, ¿vale? Y esto es una a una, pero la herramienta de seleccionar una arista o un vértice, venirnos aquí, pulsar control y click, veréis que nos selecciona el camino más corto entre esas dos aristas, entre la primera que seleccionamos y la siguiente. Ahora mismo tenemos esa seleccionada, pues fijaos que podemos ir seleccionando muy rápidamente las aristas que queramos. Esto es muy, muy útil para marcar costuras y también lo podemos hacer desde aquí, tag sim, y fijaos que guay, que rápido vamos marcando costuras. O sea, que cuando tengáis que hacer las costuras para las v's de vuestro modelo, ya sabéis qué herramienta utilizar. En el add-on de yet, esto lo tenemos aquí activado, es decir, que en vez de tenernos que ir a las opciones, buscar esta opción y tal, simplemente aquí en yet la tenemos. Además, para los que no la conozcáis, aquí recordamos que esto se utiliza pulsando control más botón derecho del ratón. Entonces, si vamos seleccionando, ahí la tenemos, ¿vale? Perfecto. Vamos a estas opciones y vamos a ponerlo en select para que no nos produzca problemas. Así que cuando podemos activarlo o podemos desactivarlo y entonces ya no lo hace. Muy bien. Esto, por cierto, lo mismo ocurre al revés. Si ya la tenemos marcada, pero vamos con control y seleccionando, la podemos quitar, ¿vale? Así que tened eso en cuenta. Perfecto. Nos pasamos a las v's, que es la última parte de este vídeo. Y las v's, veréis que hay varias cosas aquí a mencionar, ¿no? Tenemos, por ejemplo, por un lado, mark sharp as sim. ¿Y esto qué significa? Pues aquí veis que tenemos una serie de aristas marcadas como afiladas y normalmente, no me voy a parar a explicar esto aquí, pero en el curso sí está explicado y en algún tutorial creo que lo he explicado también aquí en YouTube, pero cuando tenemos aristas afiladas, lo ideal es que tengamos también costuras en esas aristas para que no se produzcan problemas luego al hacer los bakes. Entonces, aquí tenemos esta opción de mark sharp as sim. Entonces, todos esos sharp se van a marcar también como costuras. Veis que ahora mismo esto se ve en azul, pero si pulsamos N y nos vamos aquí a la visualización de la malla, mesh display, podemos desactivar el sharp y veréis que se han convertido en rojos, ¿vale? porque tenemos aquí las costuras también. Ahí veis que aquí podemos activar o desactivar la visualización de estas cosillas. Algo que quizás podríamos activar también aquí, ¿verdad? Nos guardamos la idea para la 2.8. Entonces, aquí luego esta es una parte que es muy interesante lo de las uves. Las uves es un tema que para muchos es tedioso, es complicado. La idea de este add-on es que esto nos haga prácticamente todo de manera automatizada y luego ya pasemos a hacerlo, a hacer manualmente solo las partes que necesitemos. Entonces, por ejemplo, una vez tenemos todos los sharp marcados como sims, ya tenemos un primer pase de costuras en nuestro modelo. Si queremos, podemos activar esta opción y veis que esto es el sim tagging. O sea que ahora ya estamos marcando, al igual que antes marcábamos afilados, ahora marcamos costuras y esto sería para las zonas que necesitan el hacer esto, ¿no? Desactivamos, ¿vale? Podemos lo mismo que antes también, seleccionar un grupo de caras o aristas y marcar como costura o deshacerle la costura, ¿vale? Y luego tenemos estas opciones, pero estas opciones son curiosas porque esto de aquí nos hace un unwrap. Esto os lo voy a enseñar. Pasamos por aquí al editor de imágenes y uves y si nos vamos a la edición, veréis que efectivamente, pues esto nos abre el menú de unwrap y nos hace el unwrap de esta cara, ¿no? Vamos a resetearlo, vamos a pulsar U, Reset, y vamos a hacer un unwrap de nuevo. No nos ha preguntado nada, ¿verdad? Sin embargo, el unwrap se ha hecho. Y es que esto lo hemos diseñado para que haga el unwrap incluso si estamos en modo objeto. Es decir, si estamos en modo objeto, va a entrar en el objeto, va a hacer el unwrap y va a volver a salir. Y esto, ¿en qué nos beneficia? Pues en que si tuviéramos 200 objetos, podríamos seleccionarlos todos y hacer el unwrap. ¿Esto qué va a significar? Que nos va a hacer un unwrap inicial y que nos va a evitar que se nos olvide hacer el unwrap de algún objeto, por pequeño que sea, como a mí me ocurrió cuando estaba trabajando la primera vez en Jet. Entonces esto es como que automatiza eso. Ya tenemos, en este punto ya tenemos las costuras marcadas, esto simplemente hace el unwrap en todo. En el caso de que nos hayamos dejado modelos sin UVs, tenemos esta opción para comprobarlo. Esto lo diseñé también precisamente porque cometí ese error. Entonces esto, en caso de que a lo mejor en el momento de hacer esto tuviéramos algún objeto oculto, etc. Vamos aquí, seleccionar objetos sin UVs y fijaos que se me seleccionan estos objetos que efectivamente no tienen UVs. Entonces, si hacemos esto y aquí vemos que se han seleccionado algunos objetos, significa que tenemos que hacer el unwrap. Entonces podemos simplemente pulsar unwrap y vale, estos objetos ya tienen UVs, así que ahora sí, pulsamos Select Objects Without UVs, no se selecciona ninguno porque ya todos tienen UVs. Qué guay, ¿no? Perfecto. En realidad, se están seleccionando estos dos objetos aunque están ocultos. ¿Qué te parece? Aunque estén ocultos, se seleccionan porque estos objetos estaban ocultos con lo que no se seleccionaron antes o no se les hizo unwrap, pero tampoco tienen UVs. ¿Vale? Entonces, bueno, hasta ahora ya tenemos lo que son estas UVs, ¿no? Pero muchas veces lo que tenemos que hacer y esto en 2.8 ya no será el caso porque tenemos la edición multiobjeto, pero en Blender 279, a menudo para hacer, empaquetar las UVs de varios modelos, teníamos que utilizar el Texture Atlas. Entonces vamos a ir aquí a Texture Atlas. ¿Vale? Y ya veréis que vamos a seleccionar, por ejemplo, pues todos estos objetos. Start Texture Atlas. Y fijaos que hasta ahora hemos ido siguiendo el orden de las opciones que está aquí. O sea, el orden de estas opciones nos está diciendo el orden que tenemos que seguir. Entonces vamos ahí. OK. Esto nos ha creado un grupo que es para usar con el add-on Texture Atlas. Esto además, hay una cosa que está muy, muy curiosa y es que Texture Atlas es un add-on que viene incluido en Blender. Si no lo tuviéramos activado, en vez de mostrar estas opciones, Roberto es un crack y ha hecho que aquí, en vez de aparecer estas opciones, nos muestre la opción de activar el add-on Texture Atlas para poder activar estas opciones. Genial. Un aplauso, Roberto. Entonces desde aquí nos vamos a Start Manual Unwrap. Nos vamos dentro y veis que esto básicamente lo que hace es olvidar, o sea, quitar de en medio los modificadores y todo esto. Nos une los objetos, nos deja solamente para activar, para retocar las UVs. Y aquí tenemos estas dos opciones que son las típicas para empaquetado dentro de Blender, que son pulsar Control A, ese es el Average Islands. Este le da un tamaño medio, estas UVs son horribles, pero bueno, esto le daría un tamaño medio y funcionaría mejor en el caso de que tuviéramos unas buenas UVs. y una vez tenemos eso, esto digamos que ajusta el tamaño de los polígonos en las UVs en base a su tamaño en el modelo 3D, con lo cual todos los objetos tendrían más o menos una densidad de malla, o sea, una densidad de píxeles similar, lo que se llaman los Texels. Y luego podríamos ir a Pack Islands y ya veis que nos las empaqueta, que esto ya digo, son unas UVs malísimas, pero ya veis que nos da, o sea, nos las empaqueta todo, o sea, esto es completamente automático, ya veis que en ningún momento prácticamente he hecho nada, debería haberlo hecho porque por ejemplo este modelo no se han hecho las UVs correctamente, pero como lo he podido ver y he podido ver que, o sea, puedo ir modelo por modelo comprobando esas UVs, podría corregir las UVs de este modelo antes de hacer este proceso otra vez, que es pulsar, ya veis, dos botoncetes nada más, ¿vale? Una vez tenemos esto, podemos pulsar en Remove Other UVs, ¿vale? Esto, fijaos que es importante y lo voy a mencionar aquí porque aquí puede pasar que en este caso estos objetos, pues, no tenían otras UVs anteriores, vamos a pulsar aquí el Finish Manual Unwrap, ¿vale? y vamos a ver esto, vale, pues mira, esto tenemos que pensar en ponerlo después del Finish Manual Unwrap, pero bueno, no pasa nada. Fijaos que aquí los objetos tienen dos mapas de UVs, tienen las UVs originales y las UVs que hemos hecho con el Texture Atlas. Lo que va a hacer esto, Remove Other UVs, es que va a quitar todas aquellas que no sean el Texture Atlas que hemos creado, ¿vale? Y lo va a hacer en todos los objetos que tengamos seleccionados, así que Remove Other UVs, ahí está. ¿Por qué es importante esto? Pues si tenemos varios mapas de UVs y exportamos este objeto, por ejemplo, a Substance Painter, es posible que Substance Painter nos vaya a mostrar las UVs que no son y nos quedemos locos viendo que las texturas no encajan donde deberían encajar. Así que es muy importante hacer esto. Fijaos, aquí hemos puesto esto también de Advanced Packings Shot Packer Add-on y esto es que hay un add-on, o hay varios add-ons en realidad, que hacen un empaquetado automático muchísimo más eficiente que el de Blender. Fijaos que el de Blender se basa en cuadrados, o sea, cada pieza le crea un cuadrado alrededor y esto pues lo va colocando, pero esto significa que si el objeto tiene agujeros, esa isla de UVs tiene agujeros, no se va a utilizar ese espacio, mientras que estos add-ons sí que lo hacen. Uno de esos add-ons es el Shot Packer, que es de pago, pero los alumnos de Jet lo tenéis gratis, incluido con el curso, por eso aquí esto es un recordatorio, pero como no, el Texturata sí viene en Blender y lo podemos activar, pero el Shot Packer no necesariamente lo tendréis instalado y activado, con lo cual esto es simplemente un recordatorio, si lo quisierais utilizar, simplemente recordar que este es el momento antes de hacer el Finish Manalong Wrap y el Remove Other UVs entonces tiene que estar después del Finish Manalong Wrap. Son cosillas que me voy anotando y que intentaremos mejorarlas para la versión 2.80. Y luego finalmente tenemos esto de triangular, en vez de tener que ir objeto por objeto nos venimos aquí y le decimos triangulamelo y ya está triangulado. Hay que tener en cuenta que este sería el modelo de baja resolución, en este caso es el modelo de alta resolución, es decir, tiene subdivisiones, pero ya veis que el modelo se está triangulando. ¿Por qué es importante triangularlo? Porque cuando vamos a pasar a otro software, como por ejemplo pasar a Substance Painter y luego lo vamos a pasar a Unity, por ejemplo, cada software tiene un algoritmo diferente a la hora de triangular, con lo cual si enviamos el objeto con cuadrados o con NGONS al mismo efecto, en el momento que empecemos a texturizar en ese software es posible que el algoritmo distorsione las texturas de una manera diferente. Es posible que el triangulado en vez de hacerse en una dirección se haga en la otra en algunas caras y esto va a producir distorsiones en la textura que no son o en el modelo que no son las que nosotros queremos. Entonces, lo mejor para evitar esto es enviar el modelo ya triangulado porque si lo triangulamos aquí ya no hay ningún problema porque los otros software ya no lo van a tener que triangular con su método interno sino que ya lo van a recibir triangulado. Y algunos a lo mejor estáis pensando pero Oliver siempre dices que no hay que usar triángulos. No, digo que no hay que usar triángulos cuando estamos trabajando con subdivisiones y digo que no los hay que utilizar a menudo. Se pueden utilizar si se utilizan bien pero para modelos de baja resolución que van a ir para videojuegos los triángulos son esenciales. Dependiendo de lo que queramos hacer es bueno o es malo trabajar con triángulos. Así que pues eso, tenerlo en cuenta y esto es pues bueno la primera parte de este addon de la parte 1 a la 4. Ahora es cuando viene lo interesante y esto lo voy a dejar para otro vídeo porque esto tenemos que hacer un proceso para preparar la escena y esto nos va a permitir trabajar con modelos de muy alta resolución de una manera mucho más eficiente.